Y qué bueno que siguen con nosotros aquí en el 24-7, porque vamos a analizar lo que sucedió en Brasil, precisamente en las elecciones de ayer. Por tercera vez, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva ha ganado las elecciones presidenciales de ese país. Esta vez se llevó el 50.9% de los votos frente al 49.1% de su contendor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Como han podido ver, es un mínimo margen que denota la polarización que atraviesa el país y que sin duda será uno de sus principales retos de este ex sindicalista que vuelve otra vez a la presidencia. Y nosotros vamos a analizar este triunfo y sus implicaciones no solo para Brasil, sino también para esa región. Y lo vamos a hacer con Carlos Skaffi, quien es consultor y analista internacional. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes desde Lima. Es un agrado poder saludarlos. ¿Cuál cree que fue la motivación de los brasileros para votar por Lula? Y eso además me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el talón de Aquiles de Bolsonaro en este caso? Básicamente les diría yo que fue el negacionismo con el que Jair Bolsonaro, el actual presidente brasileño, le tuvo que enfrentar ciertos asuntos durante su gobierno. Me refiero concretamente a la pandemia, a la violencia, al hambre, a la fractura que se ha evidenciado en Brasil en los últimos años, esta fractura social, pero también el manejo tan importante y con repercusión internacional que ha tenido el pulmón de América Latina. Y me refiero básicamente a la Amazonía. Pero yo creo que esencialmente con un foco social el tema del negacionismo, al tema de la contingencia sanitaria, básicamente me refiero al COVID que dejó casi 700.000 fallecidos, el deterioro democrático a las instituciones gubernamentales, pero también la posición que mantenía y que mantiene Jair Bolsonaro frente a las minorías. Me refiero a estos ataques a la mujer. Ello yo creo que contribuyó de manera importante en que Bolsonaro perdiera esta elección y por lo demás lo dijimos en anterior ocasión con Borja la estadística y lo que ocurre con la estadística brasileña cuando se dejan a un contendor en una primera vuelta con mayor posición sobre el otro, tiene mayor oportunidad de llegar a una segunda vuelta con éxito, tal cual lo hemos visto en este caso con el presidente Lula da Silva. No hay que decir que en este momento estamos frente a lo que se interpreta, como la resurrección del presidente Lula da Silva y también el cómo se comienza a teñir de rosa el hemisferio sur con ocasión de la elección de este mandatario. Más adelante vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo en América Latina, pero señor Skaffi sí me gustaría hablar con usted de algo. Usted lo ha llamado la resurrección de Lula da Silva. Y es que sin duda es así. Una de las grandes promesas yo creo del expresidente fue precisamente sacar al país de la pobreza que se acentuó tras la pandemia. Pero claro, en este tercior periodo no va a tener la misma suerte que con sus inicios. Hay que recordar que en este momento, si bien la economía parece ser que está dando señales de mejoría, con un poco de crecimiento, menos inflación, más empleo, pero obviamente si lo comparamos con la prosperidad del año 2000, donde él era presidente, queda muy, muy, muy lejos. ¿Qué tan difícil cree usted que va a ser cumplir con esa promesa de acabar con la pobreza? Mira, va a ser algo muy crítico y altamente complejo, porque él además ha dicho que ya ha asegurado que todos los brasileños y brasileños van a tener un desayuno, van a tener un almuerzo y una cena. Y esa promesa, quieras o no, va a comenzar a generar un efecto que va a lograr acaparar grandes expectativas, que son finalmente las que llevan a Lula da Silva a la presidencia de la República. Y sobre todo, hay una no menor que es el lograr cohesionar esta fractura social que ha quedado en evidencia, que ha quedado expuesta básicamente en el actual Brasil. Yo creo que las claves van a ser acá las gradualidades. El hablar de que efectivamente vaya el presidente Lula da Silva a cumplir con esta promesa principal de sacar a los brasileños de la pobreza bajo la actual contingencia internacional. Recordemos que Brasil mantiene una inflación de casi 7 puntos. Yo no necesariamente lo veo tan factible, pero claro, lo que va a ser ahí, sin lugar a dudas, altamente relevante, va a ser el cómo va a enfrentar cuáles son las gradualidades que va a tener que su gobierno lograr imprimirle a este nuevo periodo y sobre todo lo que va a significar el lograr una convivencia social. Porque lo que nos está ocurriendo es que en el caso de Brasil es que efectivamente estamos frente a un Brasil polarizado, un Brasil fracturado. Y por otro lado, tienes además una composición de un congreso de derechas en donde, reitero, la gradualidad y la convivencia, no solamente social y política, van a tener que ser la clave para lograr precisamente estas manifestaciones que ha generado el presidente Lula da Silva y, en consecuencia, las expectativas que ha generado los votantes de él en casi más de 60 y fracción brasileños que han decidido apostar por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Estamos hablando de un país sumamente dividido en esos tiempos y ahora a Lula le toca hasta cierto grado tranquilizar a esas personas más moderadas, a personas de la derecha. Ahora, con su triunfo, Brasil se suma a esta ola, nueva ola de gobiernos de izquierda que llegan al poder en América Latina. ¿Qué entonces está pasando si estamos viendo esos casos tan terribles como, por ejemplo, de Venezuela y Nicaragua? ¿Por qué los países de la región siguen apostando a la izquierda? Incluso aquí en Estados Unidos estamos viendo cómo esas personas y miles y miles de ellas tratan de llegar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Yo creo que una de las principales razones, yéndome por el área social antropológica, es esta deriva autoritaria, reitero, el miedo a la deriva autoritaria que de alguna forma irradia y se genera cierta percepción en los nacionales de un país. A respecto de los países que tú me mencionas, el miedo a esta deriva autoritaria y que por lo demás se dio básicamente con la administración del presidente Jair Bolsonaro. Segundo, te diría yo que también esta permanente postura de comenzar a relativizar situaciones, y ustedes lo vivieron en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, genera sin lugar a dudas el efecto de comenzar a tender y a vincularse con posiciones antagónicas o de extremos. Y es lo que nos está pasando en el hemisferio sur. Lo hemos visto en el caso de Chile, por ejemplo, donde Chile deja la administración del presidente Piñera e ingresa una nueva hora. Era con el presidente Boric. Lo hemos visto en México. Y tercer punto, diría yo que también son momentos cíclicos. La economía, la sociedad, tiene momentos cíclicos. Obviamente que hay efectos vinculados con alianzas y también con lo que significa el recuerdo de tiempos mejores, lo que significa rememorar también genera un efecto en el electorado. Rememorar épocas anteriores, administraciones anteriores, experiencias anteriores. Bien, y me gustaría preguntarle también, ¿cree usted que esta nueva ola de gobiernos y cómo cree que van a ser estas nuevas relaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos? Ya hemos visto que después de la victoria de Lula da Silva, fue el presidente Putin el que le mandó un mensaje felicitándole por su victoria. ¿Cómo cree que van a ser a partir de ahora las relaciones de los Estados Unidos con Brasil? Mire, yo creo que el foco va a ser ahí el tema ambiental, sin lugar a dudas, la preocupación que hay básicamente por la postura que va a tener el gobierno de Brasil en razón sobre la Amazonía y los efectos que mantiene esta dentro del cambio climático y el cómo se mira además a la Amazonía brasileña, que sin lugar a dudas va a ser el pulmón de América Latina. Yo creo que respecto de la política de Estado norteamericana en relación a Brasil y básicamente con el gigante, en este caso con el país que estamos hablando, debería estar focalizada básicamente en trabajar sobre las gradualidades en materias, por ejemplo, económicas, en materias de responsabilidad y política fiscal y tercero, un tema no menor que es el migratorio, sumado además por los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueven Naciones Unidas, entre ellos obviamente pobreza, entre ellos minoría, mujeres, niños y también el tema, sin lugar a dudas, de género. Yo creo que esos deberían ser, al menos los ejes que deberían ser de interés del Departamento de Estado norteamericano respecto de lo que va a significar el acercamiento con Itamaraty en Brasil. Pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo lo que suceda en Brasil con esta vuelta al poder del izquierdista Lula da Silva. Mientras tanto, muchísimas gracias, Carlos Skaffi, analista internacional, por habernos acompañado el día de hoy. Estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por su tiempo.